Vio Mazatlán, 41 goles en 17 partidos. Te voy a platicar una cosa que nunca te conté, David de la Garza. Y tú sabes que eres un dolor de huesos para la directiva del Santos y para Dante Lizalde, su presidente, y para Orlegui. Para todos, eres un dolor de cabeza ahí en torreo, porque eres muy crítico. No te voy a decir una cosa. Con 37... Bueno, con 41 goles en contra... ¿Qué dices, güey, hombre? Y tienen a uno de los mejores porteros de la liga. A Cebedo. Ah, no, y a Cebedo para otros 41. Sí, claro. Era para que les hicieran 80 goles. Sí, el problema fue que... No sé si se estará de acuerdo, David, que Mateus Doria no tuvo tan buen torneo, ¿no? Que también tuvo mucho que ver ahí en el rendimiento del equipo. Sí, de hecho, estaba en la banca. Sí había alguna diferencia con Fentanes, porque Fentanes lo tenía borrado. Perdió el gafete de capitán con Fentanes. Perdió la titularidad. Los minutos de Mateus Doria eran ninguno o pocos con Fentanes. Llega Pablo Repeto y lo primero que hace Pablo Repeto es recuperar los que Fentanes tenía borrados, por lo que entiendo que sí había una diferencia. Doria, que no era titular desde hace mucho tiempo. El dedo López, que tenía 10 jornadas sin aparecer. También lo primero que hace Pablo Repeto es aprovecharlo o ponerlo a jugar. El mismo Emerson Rodríguez, el fantasma le decimos aquí porque nunca ha aparecido hasta lo que llegó Repeto. Pero es el resuelto de este torneo. El saltita, que le decimos el faltitas, porque tiene más de dos expulsiones y tiene cuatro participaciones. Y eso fue lo que hizo Pablo Repeto, aprovechar a los que estaban ocultos. Pero fíjate lo que son las cosas, nunca te lo comenté, David, pero un día... Oye, Talavera, Tala. Espérate, que están allá, traen una fiesta a estos. Pongan atención, por favor. Un día recibo una llamada. ¿Cuándo corrieron a Fentanes, David? Fue hace dos semanas. Ok. Aproximadamente. Dos días antes de que lo corrieron recibo una llamada. De parte de la señora Josefina Vázquez Mota. Cuando me... Te están buscando de parte de Josefina Vázquez Mota. ¿Sí sabes quién es? Creo que fue candidata política, ¿no? En la unidad para la presidencia, ¿no? Sí. Total, recibo la llamada y... Sí. Mire, ¿sabes qué? Le quiero pedir un grandísimo favor. Fíjate que ya en Torreón ustedes tienen un comentarista que se llama David de la Garza. Que sale en un programa que se llama Fútbol al Día. Sí, 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 dígame. ¿Y? Sí. Y resulta ser que todo este semestre ha estado madreando a mi sobrino Lalo Fentanes. Eduardo Fentanes es sobrino de Josefina Vázquez Mota. Les queremos pedir... Sí, me dijo, les quiero pedir de favor que hablen con David de la Garza para que deje de madrear a Lalo Fentanes. ¿Ah? ¿Por qué? Colgué. Y te voy a decir, lo juro por mi madre, se me olvidó llamarte. Te lo juro. Se me... Entre tantas cosas que traigo. Te lo sultaneo, Willy. Fuerza Regia, era la inauguración de sultanes, era... Había un... Colgué y le dije a Agustín Martín, le dije, oye, Agustín, me hablaron de parte de Josefina Vázquez Mota para decirme que Lalo Fentanes era su... tu sobrino y que David lo dejó de madrear. Y me dijo, Agustín, espérate, terminando lo de sultanes ya le hablamos a David. A los dos días lo corrieron. Ya no hubo chanza de la llamada. Pero sí te lo acabaste, ¿no? Bueno, es que ve los números. Se lo acabó la estadística, fíjate. Datos importantes de Santos en este torneo con Fentanes. Santos nunca en su historia había recibido tantas goleadas como este torneo en la Casa del Dolor a quien. Ya le decían la Casa del Dolor propio. Así le decían los aficionados. Ya la Casa del Dolor propio. Perdió 3-0 con Tigres en su casa. Perdió 5-0 con Toluca, que es la mayor goleada en la historia para Santos Laguna en su casa. Perdió 4-1 con Pachuca. Y todavía perdió 2-0 con Querétaro, el equipo que estaba descendido. Pues imagínate, ¿no? Tres goleadas, cuatro derrotas. La peor marca de goles recibidos contra Santos Laguna. El torneo era insostenible. Lo comentamos muchas veces. Vaya, yo siento que la directiva ahí quiso, vamos a aguantarnos todo lo que se pueda con Fentanes hasta lo de Querétaro. Oye, David. No se puede. Pero, ¿cómo el lugar 13, Mateo, señor Camaro, el lugar 13 de la tabla? Somos 18. El 13 está en la liguilla. ¿Cómo subió al 12, al 11, al 10, al 9 y llegó al 8? Ni David Copperfield, ¿eh? Digo, del 13 al 8. Y te voy a decir una cosa. Agárrate. Hay posibilidades de que elimine al Monterrey. Es que Santos en Santos siempre es un equipo complicado. Siempre, toda la vida. Señor Camaro, prende el micrófono, por favor. Ahí estamos. Un equipo que está, viene sin miedo. Su técnico, denle muchachos. Entramos de panzazo. Bueno, ni de panzazo, ¿verdad? No, pues entre los 12 no estaban. Se entró porque Querétaro fue... Desafiliaron a uno, le pagaron la multa al otro, eliminaron a tres más. Hubo un terremoto, cayó una pandemia y demás. Y calificaron en octavo lugar. Y ya están ahí. Ya llegué. ¿Qué cree que va a ser el Santos Laguna? Salir a divertirse. A jugar con todo y sin miedo, señor Camaro. Monterrey tiene que tener cuidado. Porque cuando te enfrentas a alguien sin miedo, cuidado. Pero el Monterrey también tiene mejor equipo. El Monterrey también tiene... El Monterrey tiene muchas probabilidades. Y Monterrey es peligrosísimo enfrentarte a alguien que no tiene miedo. Sí, sí, es muy peligroso. Es demasiado peligroso porque, pues, no tiene nada que perder, ¿no? No tiene nada que perder el Monterrey. Y más si te meten un gol en los primeros 15 minutos. Oye, aunque lo metas tú, porque ya nos lo platicó David del poder de reacción que tiene Santos. Bueno, señoras y señores, mañana tenemos por la regela deportiva. Es a las 7 de la tarde. Los rayados de Monterrey en contra de Juan sin miedo. Desde Torreón, Coahuila. El día de mañana. Agárrate, papá. Oye, no nos vayan a meter. No, no, no. Mañana gana el Monterrey. ¿Tú qué piensas de cuando te enfrentas a alguien que no tiene miedo, señor Camargo? Pues la seguridad ante todo, ¿no? Así como el rey David cuando se enfrentó contra Goliat. A ver, pues, ¿estaba seguro? Pues él tenía la presencia de Dios y se enfrentó aún sabiendo que era más pequeño. Sí, entonces lo que lo caracterizaba y lo que lo respaldó y lo que lo hizo a ganar la batalla era que Dios estaba con David. Ah, entonces David es el Santos Laguna y Goliat los rayados. Ay, papá. En esa analogía sí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, en esa analogía sí, pues. Juan sin miedo nos visita el próximo sábado. Gracias, David. Un fuerte abrazo. Gracias, compañero. Buenos días. Un saludo. Gracias. Buen día. Buen día.